El 15 de noviembre, el congresista Mauricio Mulder presentó ante el Congreso la nueva ley que regula el gasto de publicidad estatal, más conocida como la ley Mordaza. Desde ese momento se han creado diversas opiniones por los medios de comunicación. Hablar de la ley Mordaza, como la ha llamado el propio presidente de la República, 70 votos a favor. Porque les restringe severamente su derecho a recibir información, el derecho a tener información. Los 600 millones de soles que el Estado transfiere a diversos medios de comunicación casi por ahí. Pero quiero llegar a lo siguiente, el tema no es no dar acceso a la información, el tema es aquí presupuestario. Debería debatir y creo yo aprobar la mal llamada ley Mordaza, ni ley Mulder. Debería ser llamada la ley antimermelada. El docente Alberto García Campana de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación dio a conocer su punto de vista sobre esta ley. Es una ley Mordaza, es una ley que prohíbe en la práctica a los gobiernos centrales y subnacionales, es decir, los gobiernos regionales y gobiernos municipales, a invertir en publicidad. Es decir, a contratar avisaje en los medios de comunicación privados. Creo que por principio nosotros debemos manifestar nuestra total oposición. Pero esto tiene un origen, si ustedes me permiten explicar un poco más, el dispendio, el despilfarro que se hizo en anteriores gobiernos y en el actual inclusive, porque gran parte del presupuesto asignado o destinado para trabajos, para acciones de mayor importancia, se ha destinado a pagar a los medios de comunicación. Entonces cuando la gente se entera que son muchos millones de soles, me parece que el año pasado el gobierno gastó alrededor de 800 millones de soles en la publicidad en todos los medios de comunicación. Entonces la gente dice, es necesaria la publicidad. Entonces cuando hay una distorsión, genera rechazo en la población. Pero la esencia para mí es distinta. La esencia es que se trata de arrinconar al gobierno del señor Vizcarra y maniadarlo, de tal manera que pueda ahogarse y morir. La ley Mordaza, si bien es cierto, limita la comunicación entre la población y el estado, esto también ayuda a que sea regulado de manera eficiente. Recordemos también que hay una amplia diferencia entre publicidad dedicada a promocionar un producto muy diferente a la propaganda donde se vende alguna ideología. Teniendo en cuenta esta diferencia, la ley 3793 en el artículo 1 nos menciona que todas las entidades públicas podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en los medios de comunicación del estado. Algo que limitaría la libre información de la población peruana. Porque la mayoría de la población no solo mira el canal del estado, sino los demás canales que poseen un amplio horario de entretenimiento. En el departamento del Cusco, es decir, en las 13 provincias de nuestro departamento, hay más de 170 estaciones televisivas, reconocidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No solamente hablamos de la provincia del Cusco, que sí hay muchas, en cable, en señal abierta, en UHF. En todas las provincias hay estaciones de televisión locales. En el Cusco, más de 170. Estaciones de radio, más de 500 en el Cusco. Todas estas estaciones de radio y televisión solventaban sus gastos de funcionamiento con el dinero que les pagaban los gobiernos subnacionales. En este caso, el gobierno regional y las municipalidades. Al cortarse eso, se está condenando a la desaparición a muchos programas que ya están sufriendo, pero también la desaparición de estaciones de radio y televisión, y la consecuencia va a ser nefasta. Usted, o sea, sí, los estudiantes que se están formando académicamente van a tener muchas dificultades para acceder a los medios de comunicación, porque muchos van a desaparecer, y también muchos de estos medios van a desaparecer. Dado este problema, en el artículo 2, el Estado apuesta por las redes sociales, pero nos enfrentamos a una realidad donde no todos los peruanos hacen uso de las redes sociales. Esta ley lo que hace es establecer que toda la publicidad estatal se pase a través de las redes sociales, Diario El Peruano, Televisión Nacional y Radio Nacional. Pero si usted analiza, digamos, el alcance y la cobertura de estos medios, son absolutamente insuficientes, especialmente en zonas rurales, donde vaya usted a preguntar en Quillabamba o en Sicuani, ¿quién lee el Diario El Peruano? ¿O quién escucha Radio Nacional? Probablemente algunos vean Televisión Nacional, pero en el resto de la región, en provincias y distritos, con población mayormente rural, la cosa es muy complicada. Sin embargo, solo en casos de verdadera emergencia, el Estado peruano podrá hacer uso de los medios de comunicación privada. Esto se menciona en el artículo 4. Ha habido hace poco un problema que se ha generado aquí en la ciudad. La empresa CEDA Cusco suspendió el servicio de agua potable por dos o tres días. Como no podía contratar la publicidad con los medios, lo único que hizo es enviar por las redes sociales un comunicado. ¿Cuántos han leído? Pocos. ¿Cuántos se han enterado? Pocos. ¿Cuántos han protestado? Casi la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque simplemente no se ha enterado. Ahí está la importancia de los medios masivos, ahí está la importancia de la publicidad estatal. Y como ese, hay muchos casos. Vaya usted a zonas rurales, ¿no es cierto? Las radios locales son los principales medios que sirven para comunicar a la población. ¿Y comunican qué cosa? Asambleas, reuniones, campañas de salud, campañas agrícolas, campañas de sensibilización, en fin, una serie de necesidades que tienen los gobiernos locales para comunicar a la población. Y eso está prohibido en este momento. Pero si prestamos un poco de atención, en el artículo 6 nos menciona las entidades públicas deben publicar sus contratos de publicidad en sus respectivas páginas web institucional. Si yo soy alcalde, por ejemplo, de un distrito, entonces lo que hago es darle el avisaje a un periodista para que ese periodista apoye mi gestión. Lo otro es complicado, pero es posible que a pesar de la publicidad el periodista tenga la independencia y la solvencia moral para cuestionar aquello que está mal hecho. Entonces, permítame una cosa, precisamente a eso que estamos hablando. Aquí en el Cusco ha habido un terrible, atroz ejemplo, Cositug, el boleto turístico, que ha promocionado en todos los medios de comunicación un producto que ellos no ofrecían. Cositug es el comité de servicios integrados que solo vende el boleto turístico a los visitantes nacionales y extranjeros y se cauda. No tiene por qué hacer publicidad. Y sin embargo, todos los medios de comunicación del Cusco han recibido dinero de Cositug y bueno, pues, ¿para qué? Para favorecer a los funcionarios, ¿no? Este pueblo tiene que desarrollarse igual que toda la región. Estamos trabajando en ello. Ingeniero Helio Molina asumió el reto. Esto sí será beneficioso para la población, ya que estamos hablando de que la población peruana sabrá cuánto invierte cada municipio en publicidad, evitando así la malversación de fondos. Solo en el actual gobierno se gasta a nivel nacional el 13% del presupuesto peruano en publicidad, que es poco a las grandes cantidades que gastan los países vecinos. Y yo tengo el siguiente temor. Si, por desgracia para el país, la señora Fujimori ganara las elecciones del 2021, le aseguro que lo primero que haría sería derogar esta ley. Lo primero que haría sería derogar esta ley. Entonces, están atacando a un gobierno débil, intrascendente como el del señor Vizcarra, metiéndole una ley que le impide dar a conocer las acciones del gobierno. Entonces, si otro va a entrar, van a decir, no, esta ley no era prudente, no era pertinente, la vamos a derogar. Y otra vez, ¿no? El gobierno va a desembolsar grandes cantidades de dinero para pagar a los medios y para que le hagan, pues, imagen. Ahora, yo espero que el Tribunal Constitucional resuelva favorablemente y declare inaplicable la ley. ¿Por qué? Porque en toda América Latina no existe un solo país donde haya una ley que prohíba la publicidad estatal. En todos los países, lo que hacen los estados es regular, es decir, establecer criterios y procedimientos para la publicidad estatal, pero nadie prohíbe. Entonces, ese es un derecho, por ejemplo, que se ha vulnerado y seguramente el tribunal lo va a tomar en cuenta. La ley que regula el gasto de publicidad estatal, mal llamada ley mordaza, no solamente afecta a la libre información, sino que también nos presenta una oportunidad de controlar los gastos públicos y evita que aquellos malos funcionarios abusen de la publicidad para echarse flores. Es hora que nos preguntemos si realmente queremos que esta ley sea totalmente derogada.